¡Suscríbete al canal! Ahí ya está el techo, digo, el cielo Entonces, damos vuelta aquí Este es uno, pero yo estaba en este Ahora, quiero mostrarles lo siguiente antes de entrar Vean la ventana, está completamente cerrada Entonces, pues, lo que se azotaba ayer ¡Uy, qué poco! Pues yo no sé, traigo todo mi trinquedo aquí, espérame Aquí yo estaba ayer Que muchos pensaban que eso era una tele, pero es una ventana Y vean, esta ventana está totalmente cerrada ¿Qué se va a dar para allá? ¡Ay, no sé! Totalmente cerrada hasta aquí Ah, aquí vamos a abrir Antes de... ¡Ay! Antes de yo como a dormir Vean, y yo aquí puede ser re ayer porque me daba cosas Estar viendo así como de que ambos se asomaron No sé Y vean, aquí vamos a abrir Y vean, está cerrado total, total O sea, no hay manera de que haga vacío Ok, pues, me traje mis cosas para jugar Este, Charlie, Charlie Así que, pues, déjenme acomodar el set Porque tuve que traer mi esta portátil Déjenme acomodarme aquí en esta mesita Y ahorita seguimos con el video Hello, fantasmitas ¿Cómo están? Espero que estén súper bien De lo mejorcísimo el día de hoy María José de la Loca ha regresado a esta casa una vez más Y ahora con un reto nuevo Ahora, les pregunté por Instagram ¿Qué quisieran ustedes que yo hiciera aquí? Y muchos me dijeron Traía tus muñecas malditas Pero, como les platiqué por Instagram Es que si no me siguen por Instagram Deberían de Porque por allá les cuento este tipo de cosillas No estoy en mi estado donde vivo O sea, tuve que viajar a otro estado Y fue aquí donde me prestaron este lugar Y estoy aprovechando para grabar aquí Pero de hecho, ya mañana Ya me voy yo de aquí Entonces, prácticamente este sería como el último video Que yo grabo aquí Ahora, quiero que noten particularmente Como les enseñé hace rato Desde ayer la ventana estaba cerrada De hecho, también les subí historias por Instagram Y un video en TikTok Viendo y demostrándoles así Abriendo aquí la puerta Que yo tengo justo enfrente La que se azota de repente Hoy, o sea Hace rato sí se escuchaba Ahorita ya no Vamos a ver si Jugando Charly Charly Este, pues se vuelve a activar la puerta Creo que hoy está bastante tranquilo No sé si tiene que ver que Pues viene más temprano A ver No escucho nada Pero bueno Ok, entonces Antes de comenzar Recuerden suscribirse al canal de Esta Loca Para verla hacer este tipo de cosas más seguido Y recuerden seguirme en mis redes Les digo Les conviene seguirme Porque pues hago más contenido Que se pierden por allá Y ahora si les gusta Mi hermosísima sudadera de Fantasmita Recuerden que Mi tienda virtual ya está abierta Ya ha hecho su apertura oficial Y por la primera semana de apertura Es decir que Si ustedes van hoy Y compran su artículo Todavía alcanzan el envío gratis Así que pueden encontrar Esta sudadera Tanto en blanco como en negro Con playeras También Cases de celular Y muchas cosas que les pueden buscar Playeras y demás Todos de la tienda oficial Fantasmita Les dejo el link en la descripción Mi tienda acaba de abrir Entonces estoy muy emocionada por esto Y esta es mi prenda favorita Yo sé que a muchos, muchos les gustó también Así que bueno Ahí se los dejo Vámonos directo con este video Ok, así que Básicamente Los retos que me pusieron Sí, muchos me dijeron Charlie, Charlie Y cosas así Y también otros ganaron El de Que trajeran mis muñecas Pero les digo No estoy en mi casa No estoy en mi estado No estoy en mi ciudad Entonces no las traje Obviamente Que se queden haciendo destrozos En mi casa Y bueno Entonces se me ocurrió Y ya hice mi cosita aquí De Charlie, Charlie ¿Qué es eso? ¿Se escucha como allá abajo? ¿Se escucha como Pero bueno, ok Entonces aquí está No, no Y sí, sí Ahora, para serme sincera Yo nunca había jugado Así tal cual Charlie, Charlie Ok, entonces pues No sé qué tanto funcione Vamos a ver Si no, pues Preguntamos otras cosas Déjenme ver Cómo acomodo aquí Para que sea Una superficie plana Y que ustedes puedan ver Cómo le voy a hacer Acá hay una silla Con un espejo Entonces posiblemente Allá los ponga Déjenme organizarme aquí Y enseguida Regreso Ok Así que básicamente Así fue como Arreglé más o menos El espejo Para que puedan ver Algo de la parte de atrás Yo sé que está medio raro Pero no tengo muchos elementos Aquí a la mano Aquí está nuestro de este Si se fijan Este sí Este sí Este no Y este es no Ok Ahorita Aquí tengo mis trapiceros También Y pues déjenme Empezar a acomodar Todo el rollo Para empezar a A ver A ver Qué Rollo Ok Bastante extraño Pero bueno Muy bien Entonces Pues les digo Me traje Como que Ay Dios Cómo lo puedo poner Ya sé Ok Creo que así se pudo mejor Así ya lo pude acomodar Entonces Bueno Pues Vamos a empezar Estoy tropezando acá Una caja Vamos a empezar con esto A ver si ya Este Se aplaca Charly Charly ¿Estás aquí? Charly Charly Debería irme de aquí Charly ¿Eres tú quien mueve la puerta? ¿Eso qué fue? ¿Eres tú Charlie o es alguien más? ¿Eso fue que sí era alguien más? ¿Es que saben qué? Me estoy poniendo nerviosa porque estoy escuchando voces allá abajo Me voy a acercar a ver si ustedes escuchan algo Escuchan algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video